curiosamente mientras muchas suv o vehículos van creciendo en tamaño y en capacidad pasa todo lo contrario con las pick up anteriormente veíamos solamente pick up de gran tamaño luego llegaron las de tamaño medio quizás las más populares en estos momentos en latinoamérica e incluso ya en los eeuu se están planteando tener pick up de carácter mediano y qué pasa con estas pick up ya más compactas se están empezando a ser populares están haciendo también un importante nicho en latinoamérica en esta ocasión te presentamos la ram 1000 un vehículo que anteriormente se conocía como fiat toro acompáñenme a conocer esta nueva pick up y bien ya vamos a ver un poco lo que es el platón vamos a detallar que la apertura de la puerta es de esta forma ram pensó en tenerla de esta manera para facilitar el acceso de cajas de esta forma podemos llegar hasta el tope sin ningún problema si el platón la puerta tiende a caer nuestro acceso es más incómodo y con más dolor vamos a ver que a diferencia de otros vehículos que esto es un accesorio la lona viene de fábrica y nos permite tener resguardado todo lo que tengamos en el interior del platón tenemos un gran espacio hay que destacar que algunos lo comparan con la Renault Oroc pero hay que destacar que esta plataforma está diseñada para esta pick up lo que vamos a tener mayor espacio y mayor posibilidad de carga tenemos 600 kilogramos de capacidad de carga y una buena distancia o gran volumen muy interesante luego simplemente cerramos aquí y ya tenemos completamente cerrado nuestro platón en su parte delantera vamos a apreciar un diseño no característico de las pick up vamos a apreciar que tenemos caída del capó bastante drástica lo que le da mucha aerodinámica a este vehículo de la misma forma tenemos en la parte superior la iluminación diurna de led ya en la parte inferior vamos a ver que si contamos con la iluminación de altas y bajas y más abajo tenemos luces exploradoras con sistemas cornering que simplemente al virar el volante va a encenderse para dar una mayor proyección cada vez que tomamos una curva cabe destacar que este frontal este diseño se me hace me zanja mucho a la Jeep Cherokee de anterior generación donde teníamos DRL y en la parte inferior lo que es la iluminación el símbolo ram vamos a ver bastante grande y la entrada de aire en la parrilla que es muy prominente ya vemos que es un diseño poco común en una pick up pero que le da gran elegancia y sobre todo atrapa mucho las miradas todo el mundo se creo que le Хara inter integre durante elenco es volver al presidente o el autor drops de нельзя afirmen de la acércate un tamaño Gracias. Vamos en ascenso, buen diseño aquí, unos buenos ángulos y hay que destacar que contamos con una rack de techo que permite aproximadamente entre 60 y 80 kilos y debo decir que es muy muy resistente. Espejos retrovisores completamente retráctiles y con direccionales. Detalle interesante, algo que es tradicional en RAM es su nombre, RAM bastante grande y la descripción del producto, RAM 1000, muy grande. En cuanto a sus medidas, veamos lo siguiente, rines, ancho, largo, así como un alto. Muy bien para una pick up de este segmento compacto. Y bien, en su parte interior vamos a detallar que se parece mucho al Renegade, sin duda alguna este diseño, aunque vamos a ver que dice RAM y vemos un color un tanto así como morado, café, muy interesante. No vemos el típico piano black. Lugares aquí para almacenar nuestros celulares, aquí también en la parte superior. Vamos a ver que contamos con una muy buena guantera. Hay que destacar que tiene muy buen espacio. Se nota que es de buen espacio. Tenemos aire acondicionado de dos zonas automático. Eso es bien interesante para un vehículo de este segmento. Tenemos también una pantalla de infoentretenimiento, quizás un poco pequeña, pero estamos hablando de un vehículo compacto. Así que vamos a decir que está bien. El cual cuenta con una pantalla de 4 pulgadas. Incluso podemos ver que tenemos navegación por GPS. Lo más pasó provisto por TomTom. Vamos a ver que incluso podemos tener Android Auto, Apple CarPlay. Está completo para este vehículo. En la parte central volvemos a ver algo muy similar al Renegade, el cual contamos con un clúster de instrumento también de 4 pulgadas en la parte central con computador de a bordo que nos entrega mucha información de las emisoras, del consumo, temperatura de aceite. Vamos a ver presión de las llantas, cuándo hacer los mantenimientos, cuál es el voltaje de la batería, lo cual está bastante bien. A los lados tenemos un velocímetro del lado izquierdo y del lado derecho un cuenta revoluciones. Debemos destacar que aquí ya si no vemos el barro característico de la Renegade en este lado, sino que estamos viendo un tipo panal de abeja en las revoluciones. El volante es forrado en cuero. Tenemos de este lado todo el manejo del Cruze Control. De este lado todo lo que tiene que ver con el computador de a bordo de la parte central. Contamos con Palette Sheet y tenemos controles ya muy tradicionales en el grupo FCA. De este lado subir y bajar volumen y de este lado en la parte de atrás el cambiar las emisoras. Tenemos también una toma USB, entrada auxiliar, toma 12 voltios. Un lugar aquí para colocar nuestras bebidas. De la misma forma lo tenemos aquí a los lados. Los materiales rígidos, rígidos, rígidos. Aquí abajo si contamos con tela quizás para ser un vehículo de carga y de trabajo hubiera preferido que en vez de tela hubiera sido cuero, aunque fuera sintético. Dado que esta zona por ser la zona donde uno agarra se va a estar ensuciando muy rápidamente. Los vidrios son automáticos tanto para subir como para bajar en las cuatro puertas y los retrovisores son completamente eléctricos y retráctiles. El lugar para cerrar las puertas también es eléctrico. Tenemos el lugar para agarrar aquí también es de color como este entre un café y un morado. Bien interesante. La tradicional palanca de freno de mano. Tenemos un lugar aquí para almacenar objetos, lo cual debo decir que miren lo profunda que es. Si bien es estrecha, es muy muy profunda. Tapicería en tela. Tenemos las alfombras de protección en caucho, lo cual está bastante bien. Y aquí en el centro, en la parte de abajo de nuestra butaca, tenemos el gato y la manivela. Aquí tenemos un espejo convencional, las entradas Bluetooth, contamos incluso con iluminación aquí en los espejos, lo cual está bien para el segmento y un lugar de portagafas. Así que en términos generales está bastante bien su comodidad y se aprecia buena calidad en los materiales. Todo muy firme y que lo hemos estado probando en zonas de bastante movimiento. Se comporta muy bien y cero sonido. Bien, en los asientos traseros hay que decir que tengo un espacio de dos dedos aproximadamente, buen espacio para colocar mis pies en la parte inferior. No tenemos prácticamente túnel de transmisión. Creo que pueden ir tres personas aquí, tres personas de manera cómoda, quizás en un trayecto medio. Me gusta que cuentemos aquí con lugares para apoyar los brazos y incluso hay que decir que tenemos también para colocar las bebidas. Bien interesante porque no se suele ver mucho en este segmento. Tres apoyacabezas, tres cinturones de seguridad de tres puntos, materiales nuevamente aquí como ya comenté rígidos. Vemos iluminación en la parte trasera de forma individual, subir y bajar los vidrios de manera automática, cierre centralizado, lo cual está bastante bien. La misma calidad en tela, tenemos revisteros en ambas butacas, está bastante bien. E incluso vamos a detallar aquí una cosita. Vamos a ver. Que aquí en su parte de atrás, si movemos acá, podemos abatir, algo normal, pero aquí contamos con un lugar para almacenar pequeños objetos bien escondidos. Observen que es bastante, bastante escondido. Me llamó mucho la atención eso. Cogemos acá. Así que en términos general, está muy bien aquí en la parte de atrás y podemos ir cinco ocupantes. Tres aquí y dos adelante. Bien, ya manejando debemos decir que este vehículo cuenta con una motorización que es la misma, el e-torque del Jeep Renegade. Contamos con un motor 1.8 litros de 128 caballos y 170 Nm de torque. Acoplado a una caja automática de seis velocidades. Quizás no vamos a tener unas prestaciones muy significativas. Es un vehículo que también es más pesado. Lo que va a ser, lógicamente, de que sientas un poquito de peso y probablemente debas de manejarlo mejor de manera secuencial. Creo que le sacas mayor provecho, sobre todo en arrancadas, cuando estamos rebasando algún vehículo y cosas similares. Ya cuando llevamos buena velocidad en una autopista, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. El vehículo recupera ya muy bien, llevando velocidades mucho más altas. En ciudad, pues, si pudiéramos tener una recuperación un poco más lenta. Cuenta con una buena visual. Debo decir que tengo una buena visual de mi entorno. Incluso el vidrio de la parte trasera es bastante amplio. Quizás choca un poco, digamos, a mi altura, choca un poco lo que es el platón del vehículo. O mejor dicho, se suele ver la lona. Pero digamos que es habitual también en otros pick-ups. Si hablamos de su seguridad, contamos con ABS, EBD, control electrónico de estabilidad, ayuda de arranque en pendiente. También debemos decir que contamos con anclajes ISOFIT, dos bolsas de aire, solamente en la parte delantera. También tenemos control antivuelco y control de estabilidad y control de tracción. Así que es un vehículo, digamos, que es bastante completo para lo que es un segmento pick-up. Tuvimos la oportunidad de probarlo un poco en terreno destapado. Y no es tan brincona. Lógicamente, no tenemos el concepto aquí de ballestas, sino que tenemos amortiguador y espilales que quizás ayudan significativamente en lo que tiene que ver con su suspensión y su recorrido local. Digamos que está muy, muy bien. Es una camioneta que llama la atención. Es una pick-up que llama la atención, sin duda alguna. Su diseño bastante aerodinámico y se puede decir deportivo, porque realmente denota una buena estructura y gran diseño, muy moderno, digamoslo así, que no suelen ser habituales en pick-up y sobre todo más en pick-ups del segmento compacto, tal cual como este. Debo destacar también que contamos con estas palletship. Aparte, lo podemos manejar de modo secuencial también aquí por la palanca, así que ya va a estar un poco al gusto de cada quien en cuanto a realizar los cambios. En términos generales, es una pick-up justo para lo que es. Es 4x2, no es 4x4. Esperemos que el año entrante sí comencemos a ver ya 4x4. Observen aquí, de repente tenemos mucho sonido y va desarrollándose, pero si lo ayudamos un poquito, va a desplazar de una mejor manera. Ya después que llevamos unas velocidades altas, pues ya sentimos el carro que se desplaza muy, muy cómodamente. Bien, para concluir debemos decir que esta Rand 1000, anteriormente llamada Fiat Toro comercializada en Brasil y en Argentina, ahora llega a Colombia. Llega a convertirse en un segmento compacto, pero bastante medio, entre lo que puede ser una PECOT de tamaño mediano y una de tamaño muy compacto, como puede ser el Fiat Strada o el Volkswagen Saverio. Siempre un nivel más encima y un poco más grande de lo que ya conocemos como el Renault Oroch, bajo la plataforma de la Duster. Recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti.